Bueno, vamos a ver en YouTube un video muy normal Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Quise ocultarme pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió Es cierto, lo vi con mis 18 ojos En mi opinión profesional, es tiempo para par Bueno, este era un video Y otro que fue El video Acabó Es obvio